que tal amigos bienvenidos señoras señores una semana más con ustedes en ni más ni menos ya saben que hablamos de política de economía de cultura de muchísimas cosas que pasan por la actualidad informativa asturiana la analizamos y después además la debatimos en este día nos preguntamos sinceramente si de verdad estamos saliendo de la crisis parece que eso es lo que nos quieren vender lo que nos están diciendo pasado el verano nos dicen que los datos hablan de que efectivamente se está saliendo de esa recesión hace unos días el máximo responsable del bbva aseguraba que la salida de la recesión no significa que estemos saliendo de la crisis que eso es otra cosa muy distinta vamos a intentar arrojar luz sobre este asunto y por cierto al mismo tiempo responder a las consultas que nuestros espectadores nos hacen ya saben que este programa además de en tele asturias lo pueden ustedes seguir pues a través de muchos medios en internet por ejemplo en nuestra página de facebook o también en youtube y ahí muchos espectadores dejan sus opiniones nosotros estamos encantados de poder contestarlas hoy lo vamos a hacer así de momento les presento un día más un jueves más a diego barceló que tal digo cómo estás esa es la pregunta del millón nos están engañando una vez más diego o de verdad estamos saliendo de la crisis mira dos cosas cuando la economía está en pleno empleo bueno en españa hace mucho que no ocurre pero cuando la economía está en pleno empleo hay gente que igual está en el paro entonces quiero decir siempre hay gente que no se va a sentir representada por la por las estadísticas macroeconómicas pero eso no quiere decir que sean falsas es complicado esto de los brotes verdes ya hay que recordar que ya nos lo han dicho tantas veces lo que pasa es que esa digamos cuando la ministra salgado dijo que había brotes verdes lo que había algunos síntomas de recuperación pero que eran el producto de una política insostenible que era aumentar el gasto público y el desequilibrio fiscal que era lo que perseguía el gobierno anterior lo que pasa que además fueron unos brotes verdes pequeñísimos porque en el año 2010 la economía creció una décima entonces eso no se percibió y finalmente pasó a la posteridad como 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 haber sido un engaño ahora la situación es mucho es completamente diferente si bien el paro es más alto que en ese momento hay se ha destruido también más empresas respecto a ese momento hay varios elementos diferentes que a mí me hacen pensar que esta vez va a ser diferente y el primer elemento es el ingreso de capitales y la gente dice que es eso bueno muy en resumidas cuentas es la cantidad que entra a la economía española entra de muchas maneras diferentes puede entrar por hay que hay inversores del exterior que compran una empresa que está pasando muy a menudo empresas españolas que toman deuda en el exterior e ingresa dinero exportaciones turistas hay muchas formas bueno cuando la la ministra salgado hablaba de brotes verdes estaban saliendo decenas de miles de millones de euros de la economía española en cambio ahora en los últimos 12 meses han ingresado cerca de 50 mil millones entonces el dinero es como como el aceite que engrasa la maquinaria entonces a partir de que la maquinaria está engrasada es más fácil que el mecanismo funcione ahora además hay un hay un una política económica que tiene como objetivo como prioridad la reducción del desequilibrio fiscal que si bien es algo que tiene costos en el corto plazo a largo plazo tiene muchos beneficios porque de la misma manera que una familia no puede si una familia gana dos mil euros por mes no puede gastar siempre dos mil quinientos un país tampoco entonces en españa en 2009 2010 y 2011 hubo un desequilibrio en promedio de 100 mil millones de euros cada uno de esos años y que fue lo que comentamos en el programa anterior que hizo que la deuda pública se duplicara en cuatro años entonces eso ahora ya no está pasando y por eso la prima de riesgo está bajando están volviendo y volviendo los capitales además hay todo un proceso de reformas estructurales en definitiva la con digamos la confianza también está mejorando el sector exportador es mucho más potente que hace el emperión es tan débil que puede abortar y no nacer la criatura o que o ya llevamos un camino imparable digamos hay una cosa que es importante que es la siguiente cada día que pasa la economía es un poquito más sólida la economía española es un poquito más sólida que el día anterior entonces el tiempo juega a nuestro favor y dicho eso no quita que sí que la recuperación es evidentemente frágil por ejemplo que los bancos centrales que están haciendo una política de estímulo monetario muy fuerte y saben que eso no puede ser algo permanente y la comienzan a retirar pero miden mal en el momento de que lo retiran o que la confianza se ve dañada por cualquier conflicto bélico que puede estallar en cualquier lugar del mundo o cualquier cosa puede puede echarlo a perder o por ejemplo si el objetivo de déficit fiscal no se cumpliera o si surgieran o sea que hay serias amenazas amenazas hay amenazas hay siempre pero una cosa es tener amenazas cuando las cuentas públicas están saneadas y el paro es 10% y otra cosa es como ahora España que tiene las amenazas con el paro en 26% y un déficit fiscal de 6,5% del PIB entonces la situación realmente es delicada pero insisto yo soy positivo yo creo que cada día que pasa está un poco mejor hace unos días tan solo escuchaba la noticia tener un tener un niño siempre es una decisión importante en la vida no y algunos dicen que nacen con un pan debajo el brazo pero actualmente no es así porque no sé si fue hoy mismo escuchaba la noticia de que cada niño que nace nace ya con 20 mil euros de de deuda habló en España si bueno eso son a veces son noticias catastrofistas que no conducen a nada porque porque uno puede leer esa noticia y en el mismo periódico leer que el problema de España es que nacen pocos niños entonces en que quedamos estamos asustando a la gente para que tenga niños o queremos que tenga niños al final eso es una situación una decisión individual que exige mucha responsabilidad y evidentemente un contexto económico mejor donde haya creación de empleo y que la gente no tenga miedo de perder su empleo es mejor digamos para todo hace esta misma semana hace solo unas horas unos días se decidía por parte del banco central europeo el señor Draghi volver a bajar los tipos de interés eso por ejemplo para los que tienen hipotecas muchas familias muchos asturianos que ahora mismo ahí lo van a notar sin duda eso es una buena noticia o demuestra que todavía no estamos del todo saliendo de la crisis eso ratifica que las autoridades monetarias europeas ven, perciben que la situación es frágil eso es verdad ahora todo fenómeno toda decisión económica todo fenómeno económico tiene siempre un lado positivo y un lado negativo por eso hay una idea general como que siempre que se bajan los tipos de interés es bueno y cuando se suben los tipos de interés es malo y eso no es necesariamente así depende del estado de la economía la economía es mejor verla como un sistema de equilibrios entonces si hay algo lo mejor es tener el equilibrio entonces siempre hay que subir y bajar para balancear la situación evidentemente si uno tiene una hipoteca le va a beneficiar porque va a pagar un poco menos ahora si uno es ahorrador y tiene un depósito pues le van a pagar menos también entonces por otro lado también se pierde si uno es una empresa es probable que los bancos vayan teniendo una mayor predisposición a prestar el negocio de los bancos es prestar lo que pasa es que cuando hay determinadas circunstancias no lo pueden hacer no olvidemos que la crisis en España se debe en parte a que justamente a que se dio demasiado crédito y sobre todo a quien no lo merecía entonces la bajada de tipos de interés además por el bajo de 0,5 a 0,25 es una bajada mínima que por si sola no tiene impacto pero si tiene mucho impacto en términos de expectativas de señal porque no se anticipa que la inflación va a ser muy baja por bastante tiempo porque es histórico además nunca había estado el dinero tan barato claro y no nos una vez más que el dinero esté tan barato no necesariamente es bueno porque significa que la economía está muy débil yo preferiría una economía mucho más sólida con un desempleo del 8% que un tipo de interés del Banco Central Europeo del 3 o del 4% que era antes lo normal Diego creciendo un 0,1% como se espera cerrar el año 2013 ¿vamos a algún sitio? bueno la economía creció 0,1% en el tercer trimestre en comparación al trimestre anterior puede crecer puede crecer otro tanto o un poquito más en el cuarto trimestre respecto al tercero y así las pequeñas subidas se van a ir continuando y a lo largo del 2014 nosotros pensamos que la economía va a crecer cerca del 1% ¿pero eso ya crea empleo? ¿ahí somos capaces de crear empleo creciendo un 1%? en principio en principio sí se podría porque gracias a la reforma laboral que reduce que redujo los costos a la contratación es probable que sea más fácil crear empleo con un crecimiento no alto porque digamos a ver en los últimos 35 años la economía española en promedio creció un poco menos del 3% entonces crecer al 1% es que estamos por debajo de la capacidad potencial de crecimiento de la economía la economía podría crecer un poco más pero vamos que venimos de 2 años horrendos aunque creciera el 1% sería el mejor de los últimos 5 años en términos de crecimiento entonces bueno es empezar a remontar la cuesta y sí la respuesta es sí digamos sin ninguna duda se vería como mínimo que ya no se destruye más empleo y eso solo es un cambio de expectativas importante porque quien tiene empleo tendría menos temor a perderlo y ya podría planificar sus gastos y sus inversiones de otra manera y se va a gastar un poco más claro porque la gente no puede vivir con miedo entonces hay mucha gente que tiene capacidad hasta para endeudarse porque hay muchos bancos que están también dando préstamos personales a corto plazo en poca monta pero se ofrece y quien lo puede pedir para comprar algo no lo hace por precaución bueno ese temor se iría reduciendo y eso podría activar un poco la economía todo esto que estamos contando quizá para muchos suene a chino porque claro se dan un paseo por cualquier calle incluso de las más céntricas de cualquiera de las ciudades de Asturias y ven cada vez más comercios cerrados saben que en su casa tienen probablemente alguien de la familia en el paro eso es la economía real me imagino y esa economía real ¿cuándo se va a notar de todo esto? a ver muchas veces en los periódicos se explican las cosas como que lo que uno ve desde un punto de vista financiero no tiene nada que ver con lo que ocurre a pie de calle y en realidad no es así la economía es como como un conjunto que uno es verdad puede ver una parte o puede ver otra parte pero no se lo vemos que está todo interrelacionado en la economía y que ingresen capitales aunque más no sea para comprar acciones en la bolsa o para comprar deuda de grandes empresas españolas al señor que está en la esquina también le favorece a lo mejor no de manera directa pero sin ninguna duda es mejor que ocurra eso a que ocurra lo contrario la economía en un sentido es como una ciudad porque digamos para construir una ciudad hacen falta 10, 15 años pero si uno le tira una bomba suficientemente grande la puede destruir en 5 minutos entonces la ciudad de la economía española fue arrasada y recuperarla va a ser lento entonces a lo mejor uno está justamente en el barrio que se reconstruye primero entonces lo va a sentir primero y los demás lo van a sentir después pero esto no quiere decir que los ricos lo van a sentir primero o que la industria textil lo va a sentir primero depende también de las habilidades de cada uno del lugar donde se encuentra porque en Madrid por ejemplo es una economía que por muchos motivos tiene una capacidad potencial para recuperarse mucho antes que por ejemplo Extremadura entonces depende de muchos factores pero sin ninguna duda que está todo todo predispuesto como para que de a poco la economía retome y de a poco la gente lo vaya empezando a percibir muy buena metáfora bueno queremos como decíamos antes contestar a nuestros espectadores porque ellos a través de diferentes formas nos hacen llegar sus dudas sus réplicas a lo que decimos no siempre están de acuerdo como es lógico a veces preguntan pero otras veces simplemente critican lo que decimos cosa que nos parece muy bien les animamos a que sigan haciéndolo así ya saben que este programa lo pueden ver a través de la televisión a través de telecable del método tradicional pero también hay otras formas de seguirlo y es a través de Facebook en la página de Tele Asturias o también a través del canal de YouTube de Tele Asturias bueno en este último algunos dejan sus comentarios a los vídeos que poco a poco vamos subiendo de este programa prácticamente al día siguiente ya de emitirse uno de ellos es Antonio Antonio nos habla de una afirmación que Diego hizo aquí en este programa nos hablaba de la rebaja en ese programa hablamos de la rebaja de salarios y se daba como ciertamente positivo el que se hubieran rebajado los salarios positivo para al menos no haber tenido que despedir a tantas personas bueno no está muy de acuerdo con esa idea Antonio y cree él que más que rebajar los salarios lo que se debería haber hecho es otro tipo de cosas porque en el fondo lo que ocurre dice Antonio es que la gente no gasta claro yo Antonio que en primer lugar le agradezco el comentario le diría lo siguiente estrictamente yo ni estoy a favor ni promuevo la rebaja de salarios lo que si estoy a favor y si promuevo es que en que cada empresa se ponga en cada empresa se pongan de acuerdo los trabajadores con el empleador para fijar los salarios de la manera que consideren mejor para esa situación particular entonces en algunas empresas subirá en otras empresas bajará ahora dicho eso miramos la experiencia de la economía española durante la crisis ¿qué pasó? que hubo una enorme destrucción de empleo y que los salarios se mantuvieron entonces como un ejercicio teórico nosotros pensamos ¿y qué hubiese pasado si se hubiesen reducido los salarios un 10% entonces en ese caso la consecuencia es que se hubiera evitado la destrucción de un millón y medio de puestos de trabajo entonces Antonio en el comentario decía que lo que hay que hacer para que la economía funcione es poner dinero a circular y eso es exactamente lo que se hubiera conseguido si se hubiera reducido los salarios un 10% ¿por qué? porque habría un millón y medio si bien todos hubiesen ganado un 10% menos un millón y medio de personas hubiesen cobrado algo que estaban cobrando cero entonces eso hubiese permitido que la economía tuviera una mayor actividad además la tasa de paro sería menor el déficit del Estado sería menor porque habría que haber pagado menos subsidio por desempleo los que tenían trabajo a pesar de estar ganando menos tendrían menor temor a perder su empleo la economía sería más competitiva y podría haber todavía más exportaciones y una serie de cosas en definitiva el resultado hubiese sido más favorable estoy seguro que Antonio mismo también diría que entre las dos situaciones es decir estos salarios pero con 26% de desempleo y 6 millones de parados ¿qué preferimos? ¿eso o preferimos 4 millones de parados 19 o 18% de tasa de paro pero cobrar un 10% menos y sin dudas que esa segunda alternativa es mejor ahora ¿esto para qué lo comentamos aquí? ¿para qué lo analizamos? para que tomemos la experiencia las lecciones que nos da la historia y que en el futuro cuando algún político proponga como una subida masiva de salarios o proponga que todos los salarios vayan unidos al IPC la gente esté alerta diga no ojo que esto nos puede jugar en contra en un momento determinado y eso es lo que lo que comentamos en el otro programa que contradice el sentido común porque lo que ocurrió en España fue como dije y como repito ahora que mantener el poder adquisitivo del salario en España tuvo un enorme coste social entonces lo importante no es mantener el nivel adquisitivo de un salario lo importante es mantener el empleo tanto en cuanto la gente tenga empleo va a poder prosperar más que evidentemente que una persona que se quede sin trabajo bien señores pues hasta aquí este bloque de economía ahora en unos instantes hablamos sin duda de un tema también muy interesante donde está el prerrománico asturiano la pregunta puede parecer de Perogrullo bueno pues se sabe localizar en el mapa pero hay que saberlo no crean que es tan fácil porque la señalización es bastante escasa de eso y de otras deficiencias de este sector turístico vamos a hablar a la vuelta de unos instantes que no 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 Pues en esta segunda parte y antes del debate que vamos a mantener a continuación hablamos de temas desde luego mucho más culturales o de cómo en muchos casos no prestamos ni la más mínima atención a los yacimientos a los recursos turísticos que tiene Asturias hablamos del prerrománico con una pregunta que lanzamos al aire ¿dónde está el prerrománico? parece una perogrullada porque todo el mundo ahora mismo sabe que hay diversos monumentos de este estilo en Asturias pero de verdad que sabemos localizarlos si no somos de Asturias, si venimos de fuera no me parece que eso sea tan fácil sin la ayuda de un buen GPS como mínimo Rosa Trapiello es como saben experta en asuntos culturales Rosa, bienvenida antes que nada Hola, buenas noches Esa es la pregunta, ¿dónde está el prerrománico? si te lo preguntan a alguien habría que indicárselo porque muy indicado no parece que esté Pues sí, la verdad es que no está muy indicado, está nada indicado y tú decías que cuando las personas vienen de fuera buscando el prerrománico lo encuentran difícil, hasta con GPS es difícil yo quisiera empezar diciendo que tenemos en Asturias el más completo conjunto de arquitectura alto medieval del occidente de Europa eso es el prerrománico o arte asturiano es algo que los asturianos a veces igual nos pasa desapercibido no presumimos de ello porque en cualquier país europeo que tuviera el arte asturiano que tenemos nosotros aquí no solamente estarían orgullosísimos de lo que tenían sino que lo mostrarían a todo el mundo y ellos serían conocedores de dónde están todas las iglesias, edificios civiles todo lo que forma parte de este arte asturiano o arte prerrománico parece que aquí incluso hasta se desprecia entonces, bueno, tendríamos que considerar que el prerrománico es para los asturianos el arte y el testimonio más importante de nuestras raíces porque lo es es más, yo me atrevo a decir que el prerrománico es el padre de la arquitectura occidental es algo que no existe en otros lugares y que debía ser un orgullo no sólo para los asturianos sino para los políticos que en algunos casos nos hace dudar porque son ellos a los que al fin y a la postre los que deben cuidar, vigilar y proteger este bien y en estos momentos, bueno, yo tengo yo no todos en general tenemos la sensación de que en Asturias esos 12 monumentos religiosos y 3 civiles que tenemos no están lo suficientemente protegidos controlados y señalizados que es lo que más preocupan algunos sectores que venga turismo a conocer nuestros monumentos y no los encuentre no sabe dónde están porque no hay ningún tipo de señalización seguramente nuestros espectadores de Oviedo conocen bien pues San Miguel de Lillo, Santa María del Naranco y San Julián de los Prados porque quedan pues dentro de Oviedo porque más a mano quedan además exactamente pero seguramente que hay mucha gente que le pasa desapercibido que la Fuente de Foncalada es un monumento único de ingeniería hidráulica del prerrománico la Fuente de Foncalada además además habitualmente sufre espolios, golpes y a quien corresponda porque aquí la pelota se mueve si es el principado si es el estado de la nación quienes unos por otros concretamente la Fuente de Foncalada necesitaría una protección especial como lo necesitan el resto de los monumentos pero la Fuente de Foncalada en especial el resto de monumentos no está indicado la Fuente de Foncalada allí sí cuando llegas allí exactamente pero pero para acceder hasta allí es difícil es que es muy difícil acceder a los monumentos prerrománicos en Asturias si comenzamos por ejemplo por Santa Cristina de Lena que es lo primero que nos encontramos cuando entramos en Asturias desde el huerno o el pajares bueno ni una señal nada en toda la autovía no hay nada que te indique o sea que venga desde Madrid desde la meseta o viene ya con un plano que le diga porque se ha buscado una guía por donde se tiene que desviar o nada o sea no hay nada y luego ya cuando entras en Pola aunque en Pola tienen alguna señalización lo normal es que te pierdas es que te pierdas porque no es tan difícil y entre Pola y la cobertoria te pierdes ¿qué sucede? lleva años pidiéndose señalización llevan diciendo que los rótulos están comprometidos que se van a poner pero los rótulos no llevan bueno entonces no sabemos si es cultura si es... ¿de quién depende eso? bueno vamos a ver la señalización en las carreteras parece ser que que el ministerio tiene mucho que decir de lo que se debe poner ahí pero claro yo entiendo que los gobiernos debe haber algún tipo de coordinación exactamente para que eso pero es que se lleva años incluso la señora la guardesa que tienen en Santa Cristina lleva años pidiendo la señalización porque ella misma hace poco en una entrevista contaba que está notando que descienden las visitas porque no llegan pero eso no ocurre en otros países donde si se señaliza muy bien y se vende muy bien lo poco que se pueda tener en comparación con lo que tenemos otros tenemos el ejemplo de Francia por ejemplo que somos vecinos Francia el monumento más pequeño que tengan lo señalizan de una forma los cartelones que hay en las autovías en las autopistas francesas de 17 por 6 más o menos son un montón de metros cuadrados el monumento lo señalizan señalizan su salida siluetean en el monumento de una forma súper bonita y ponen una breve descripción del monumento vamos yo estoy segura que de 100 ciudadanos 50 se desvían y si no se desvían en el momento que pasan se lo piensan porque a veces necesitas que te estén recordando lo que tienes y aquí pues se nos olvida lo que tenemos y no recordamos no solamente no recordamos porque esto lleva años no es de ahora es de siempre el perrománico siempre ha sido el pato feo de de todo bueno el perrománico y otras muchas cosas porque bueno también tenemos muchas cuevas de las que habría que hablar también en otra ocasión pero yo también pregunto ¿qué sucede con Valdedios? vamos a ver Valdedios que es otra joya el conventín de Valdedios es otra joya está en la autovía A64 Oviedo Villaviciosa no hay tampoco ni la más mínima señalización hay colectivos solicitando ya cuidado no se está solicitando que se mantenga que se cuide ya se está solicitando que se señalice que en la autovía cuando vas por la autovía algo te diga salida 23 prerrománico ni eso o sea no hay forma si es difícil llegar a Valdedios si es difícil llegar a Santa Cristina de Elena que son de los más conocidos ¿cómo va a llegar la gente a Santiago de Gobiendes? ¿o cómo van a llevar a San Salvador de Priesca o a San Pedro de Nora por poner un ejemplo? o sea es que es poner trabas permanentes para que la gente conozca lo suyo pero ya no solo los asturianos que yo creo que no lo conocemos lo suficiente los posibles visitantes los que vienen de fuera en Santa Cristina pues los estudios vamos los estudios las informaciones que da la persona que lo enseña es que en un porcentaje elevadísimo son extranjeros que vienen pues con su ruta preparada y armados de paciencia consiguen llegar hay apoyos para el tema del perrománico pequeños hay un centro de interpretación aquí en Oviedo que está en la falda del Narán con lo que eran las antiguas escuelas que bueno que está haciendo su labor pues ahora incluso más que antes con los niños haciendo cursos dando charlas pues está muy bien haciendo visitas guiadas pero no deja de ser eso una ayuda un centro de interpretación y un apoyo pero en cambio el museo del perrománico que abrieron en Santianes de Pravia en el 77 la mayoría de los días pues ustedes van allí y se encuentran que en la puerta hay un cartel que dice disculpen las molestias y está cerrado está cerrado porque bueno pues el ayuntamiento dice que tal como está la situación económica lo que comentamos otras veces no hay fondos no hay dinero no tienen dinero para dedicar un trabajador a que esté abierto entonces abren bueno en época de verano que hay más gente destinan a una persona que comparte con otras cosas pero realmente no hay una persona al frente de ese centro que pueda explicarlo en condiciones sino que es un parche para qué hacemos un museo si luego no lo podemos mantener si luego no lo vamos a tener abierto la falta de señalización Rosa no es el único problema hay otros muchos como tú estabas refiriéndote ahora las ayudas por ejemplo que se puedan recibir ahí padecemos una vez más ese problema de que el principado en el caso de los monumentos prerrománicos que existen en Oviedo ese problema de que el principado y el ayuntamiento de Oviedo tengan diferente signo político eso significa que se echan la culpa el uno al otro y al final la casa sin barrer exactamente es una pena porque monumentos prerrománicos o cualquier tipo de monumento o cualquier manifestación artística tendría que estar aparte de cualquier disputa política ahí tenían que estar todos a una es que es impresentable que si yo soy del Partido Popular y tú eres del Partido Socialista y mi gobierno es uno y el tuyo otro andemos a la gresca porque a ver a quién le corresponde yo creo que eso deberían aparcarlo y debería ser tenemos algo importantísimo que no tiene nadie vamos a apoyarlo pero vamos con uñas, dientes y con todo lo que esté a nuestro alcance hace poco hace dos o tres meses compareció la consejera en la junta creo que a petición del Partido Popular no estoy segura pero creo que fue el Partido Popular para debatir sobre este tema porque bueno entendían que que el prerrománico está en mal estado y que proponía la consejera hay sitios que tienen humedades hay muchos problemas y la consejera bueno pues conocedora evidentemente de cómo están las cosas pues sí decía que hay que apoyarlo que lo van a apoyar que en los sitios donde hay humedades se van a restaurar pero son buenas palabras pero no llega lo que tiene que llegar o sea si están comprometidos si el principado parece que está comprometido si el ayuntamiento todos parece que están pero no se hace nada en Madrid en el parlamento algún diputado también planteó este tema todos son planteamientos políticos pero no se concluye en cosas efectivas para poder promocionar como se debe este arte nuestro que es único aparte de los problemas que tiene de señalización padece otro tipo de problemas a finales de septiembre Santa Cristina de Elena sufrió un robo entraron unos individuos bueno o quien fuera forzaron la puerta con una palanca y se llevaron un cáliz se llevaron unas bandejitas se llevaron cosas que no tenían valor realmente porque evidentemente no van a dejar cosas de valor pero hubo suerte y hay que agradecer que no les dio por destrozar el interior yo pregunto como un monumento de esa categoría como un monumento como ese puede no tener ningún tipo de protección lo vio la señora que lo enseña que esto es otro tema cuando llegó con dos turistas alemanes se encontró con que la puerta estaba reventada y que ahí había entrado algo vaya imagen la imagen es patética entonces yo digo si estamos viendo todo el día anuncios en la televisión de empresas de seguridad que dicen por un euro o dos al día te ponen cámaras que están controladas vamos a ver no estamos hablando de grandes gastos no para nada parece ser que la archidiócesis pensó en esto mismo que yo digo de poner unas cámaras de vigilancia por lo menos aunque sean disuasorias hablo con la consejería pero la consejería no les contesta entonces ellos dicen que no tienen medios vamos que principado gobierno de la nación iglesia o todos juntos a la vez yo no sé quién tiene que proteger todo esto pero no lo están protegiendo como es debido seguimos esperando a que alguien dé el paso hay hay dinero poquito para para esto pero es que yo creo que hay que ser más ambiciosos que hay que ir un poquito más allá porque por ejemplo los turoperadores no organizan viajes para conocer el prerrománico el turismo cultural no entiende de climas que es el mayor problema que tenemos en Asturias que llueve mucho y no podemos pedir turismo de playa porque no es lo que tenemos que vender deberíamos vender un turismo cultural que lo podemos vender bueno claro yo creo que en principio un turoperador no se puede plantear vender conocer todo el prerrománico asturiano porque para empezar ni con GPS o sea no llegas porque hay que traerlo muy machacado pero luego cuando llegas si es que nos pasa a los asturianos que nos perdemos entonces claro mientras no haya señalizaciones mientras no se venda bien nadie se va a arriesgar a organizar excursiones que luego enlazando un poquito con lo que decía antes el que te enseñe en el monumento en algunos casos está depende de la buena voluntad de un voluntario voluntaria de una señora de un guardés guardesa que lo abre que hay que ir a buscarlo claro que imagen das a un visitante que venga que hay que ir a buscar a un señor a su casa a que venga con la llave a abrir vamos a ver yo creo que lo que se necesita es un especialista o una persona tampoco especialista sino que esté formada para enseñar lo que hay allí que tenga un horario de apertura y cierre y que tenga un control si está todo inventado si es que no es pedir peras al olmo lo que estamos pidiendo rosa y las campañas turísticas que se han hecho son acertadas intentamos atraer al turista por gastronomía que la tenemos por paisaje que lo tenemos por la fauna los osos aquella famosa campaña hace ya algunos años ya ha llovido desde entonces del oso yogui pero esas campañas ahora se han hecho algunas más recientes evidentemente pero esas campañas tienen en cuenta el prerrománico o no o es un muy poquita efectivamente es una imagen son tres imágenes pero las campañas publicitarias para vender Asturias no han ido es que yo hablo de algo más ambicioso hablo de campaña publicitaria para el prerrománico yo hablo exclusivamente si por supuesto yo creo que el prerrománico tiene una entidad de tal magnitud que requiere lo que pasa que hablar de estas cosas en estos momentos donde está no hay un euro no quieren gastar absolutamente nada si no lo gastaban antes cuando parece que éramos multimillonarios pues imagínate ahora pero hablando de esa campaña que tú dices que era aquella campaña del oso yogui y bubu que costó 6,2 millones de euros en su momento que son millones como todo lo de esta provincia nuestra 6 millones de euros y un poquito más para ver al oso yogui comiendo fabada y a bubu escanceando yo no sé si a ti Víctor tú te tú te identificas si te identificas con esa campaña yo no pongo en discusión que los señores que hicieron la campaña que eran súper profesionales una compañía a nivel mundial que tenía delegaciones para pagarle a la Warner los derechos pero vamos a ver pero si tenemos maravillosos osos aquí en Asturias o sea es que nos quisieron vender Asturias de una forma ya han pasado años y ya no viene al caso casi a hablar del tema pero se quiso vender Asturias de una forma ficticia o sea en Asturias tenemos lo suficiente como para traer a los visitantes sin querer sin que se crea nadie que esto es Yellowstone o sea es que el oso yogui y Bubu vamos yo me sentí abochornada cuando hicieron esta campaña evidentemente que la campaña no era para los asturianos era para los de fuera pero es que los asturianos sentimos lo nuestro y es que vamos a ver que hubieran hecho una animación con un oso de los nuestros después de esta campaña vino aquella de Asturias lo dice todo el mundo a mí esa campaña para mí fue algo espeluznante la presentaron en Shanghái el anterior presidente Tini Areces a bombo y platillo nos contaron que tuvo 513 millones de impactos y llegó a 34 millones de personas a mí me parece muy bien que nos digan los millones de impactos que tuvo y los millones de personas a las que llegó yo lo que quiero saber es el impacto que tuvo económicamente en Asturias que eso es al fin y al aposto lo que interesa cuántos turistas habíamos tenido el año anterior y cuántos tuvimos al siguiente nada más nada más o sea porque los millones de impactos son como las tortas bueno pues sí llegó a 500 y o sea y para qué nos sirvió a los austrianos hubo más visitas al prerrománico los hoteles tuvieron más pernoctaciones pues parece ser que no pero no conformes con esto siguen y ahora tenemos una campaña para el 2013 2014 que se llama guardianes del paraíso esa campaña para el 13 y el 14 cuesta un millón 700 mil euros bueno volvemos otra vez a vender cosas idílicas Asturias es idílico nadie lo nadie lo duda pero no vendemos lo que realmente tenemos que vender yo creo que bueno que estamos proyectando el futuro como el Niemeyer que se está proyectando un futuro Niemeyer laboral ciudad de las artes y nos estamos olvidando de las raíces y me parece muy bien que se fomente el futuro pero que hay que mantener las tradiciones y lo que tenemos de valor incalculable porque esto es un valor incalculable está todo inventado en marketing en publicidad es ponerse a ello y querer el primer programa si no recuerdo mal de este Ni Más Ni Menos hablábamos de este asunto y debatíamos en uno de los primeros programas si la cultura es algo de lo que podemos prescindir en estos momentos de crisis la sorpresa fue que la calle nos dijo que no y eso que sinceramente yo pensaba que en la calle iban a decir lo contrario pues no la gente fue mucho más sensata y dijo que no que la cultura debe seguir existiendo a pesar de la crisis y gastándose dinero en ella es lo único que pretendemos recordar a quien corresponda con programas como este Rosa yo me parece muy bien ser cosmopolitas nuestro gobierno quiere ser muy cosmopolita quieren llegar un paso más allá y eso está muy bien pero no podemos olvidarnos lo de atrás porque es un valor incalculable hay que protegerlo hay que potenciarlo y hay que señalizarlo a quien corresponda muchísimas gracias Rosa Trapiello y a ustedes señoras y señores en la siguiente parte en el siguiente bloque de nuestro programa vamos a debatir ya estos y otros asuntos que sin duda son de interés y sobre todo de actualidad en Asturias hasta ahora mismo nos vemos en el próximo video Bueno, pues aquí estamos en esta última parte de nuestro Ni Más Ni Menos. Hemos dado respuesta a su participación en las redes sociales y ahora vamos a hablar de un asunto que yo no sé si preocupa en la calle o no. Hemos querido salir a la calle precisamente a preguntar sobre eso. Enseguida lo vamos a ver. Me refiero a la ley de reforma electoral. Es la excusa que se pone para la ruptura de ese pacto de legislatura que había en nuestra región entre el PSOE, Izquierda Unida y UPyD. Voy a presentarles a nuestros contertulios que, por otro lado, ya los conocen porque han estado con nosotros en el anterior bloque. Rosa Trapillo. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Y Diego Barceló. Diego, arrojamos también, como siempre decimos, un poquito de luz sobre esto de la reforma electoral. Sí, a ver. Los sistemas electorales son una parte de algo más grande que es el sistema de gobierno. Sistemas de gobiernos hay básicamente dos. Los sistemas presidencialistas y los sistemas parlamentarios como el que tenemos en España. La característica básica de los sistemas presidencialistas es que buscan la estabilidad de los gobiernos. Tengan o no tengan mayoría en el Congreso. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, uno vota un presidente, el presidente que gana sabe que va a estar cuatro años, aunque así no tenga ni un solo diputado que lo mantenga. Entonces, ¿cuál es el coste de esa estabilidad? Que a lo mejor el presidente no puede ejecutar su programa. Ahora, justamente la contracara de eso es el sistema parlamentario. ¿Qué busca? Busca la formación de mayorías. ¿Para qué? Para que los gobiernos puedan ejecutar sus programas. ¿Cuál es el coste de eso? La probable inestabilidad. Porque aquí, cuando se vota un gobierno, se vota como máximo por cuatro años. Pero a lo mejor, como pasó aquí en Asturias, dura unos meses. Entonces, dentro... Ahora, esto influye de manera decisiva en el sistema electoral. Por ejemplo, en Estados Unidos, o en Brasil, en México, en Argentina, donde son todos sistemas presidencialistas, por un lado, uno vota al candidato de diputado y por otro lado, vota a los miembros del Congreso. De hecho, hace un par de semanas hubo, en Argentina, elecciones solamente para la mitad de los diputados. Y la presidenta, en este caso, continúa con su mandato. Entonces, ¿cuál es el problema que hay en Asturias y en España en general? Que hay una desafección entre la gente y la dirigencia política. Y, en el caso particular de Asturias, se ve claramente que la gente sospecha, porque en algunos casos no tienen los datos, pero sospechan que la ley no es justa porque el reparto no es proporcional. ¿Pero creéis que es así, de verdad? Y yo creo que la ley y la legislación electoral es muy mejorable la que tenemos en España. Yo pienso... ¿Favorece a los más grandes? Exactamente. Yo creo que la ley D.O.N. limita de una forma grotesca para que el voto de un ciudadano o de otro no sirva. No tenga el mismo valor. Yo creo que el voto de los ciudadanos debe tener siempre el mismo valor. Y, en este caso, tal como está la ley, no tiene el mismo valor. Porque, desde el momento en que hay una nota de corte, vamos a decir así, que es que si no llegas al 3% de los votos, tus votos no computan. ¿Y dónde van esos votos, entonces? O sea, esos 200.000 votos, ¿para dónde van? Van para el mayoritario. Luego, tú que votaste a uno pequeñito, tu voto ha ido a parar a alguien que a lo mejor no hubieras votado bajo ningún concepto. Lo que pasa es que eso tiene una explicación. En la República del Weimar, en Alemania, antes de la llegada del nazismo, hubo una gran inestabilidad porque el Congreso estaba muy atomizado. Entonces, permanentemente se presentaban mociones de censura y caían los gobiernos. Entonces, ¿cómo se evita o se morigera la autonomización? Poniendo límites. Ese mínimo del 3%, que bien dice Rosa, en Alemania es el 5%, porque ellos tienen grabado en la sangre lo que ocurrió. Entonces, si uno no tiene el 5% de votos, directamente no entra a formar parte del reparto. Ahora, en el caso de España, el problema es que la Constitución dice que la provincia es la circunscripción electoral. Es el problema. Hay que cambiar la Constitución. Es el problema. Y en Asturias, el problema es que el tema de las 3 circunscripciones no tiene por qué estar. No tiene sentido. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros queremos un sistema muy proporcional, ¿cuál es el problema? Que cuando uno vota un sistema proporcional, está votando listas muy largas y a partir del tercero no tiene ni idea quién es. Entonces, se llega a la situación, que es lo que pasa en las elecciones europeas, donde España como un todo es una única circunscripción con una única lista y uno no conoce a nadie. Entonces, eso puede potenciar incluso la desafección porque dice, ¿quién es este diputado? Entonces, ahí surge la alternativa opuesta, que dice, bueno, votemos a un único diputado. Perfecto, un único diputado. Pero, ¿cuál es el problema? Que en un ejemplo extremo, un partido podría tener el 49% de votos y no tener ningún diputado. Porque imaginemos, para hacer un ejemplo extremo, dos circunscripciones, se presentan dos partidos para elegir dos diputados, uno por cada circunscripción, y el partido A obtiene el 51% en las dos circunscripciones. Entonces, ¿qué pasa? El partido B tiene el 49% de votos y ningún diputado. Me vais a permitir, Rosa, perdón, simplemente que demos paso a la calle, escuchamos los opinas y después contestamos lo que creáis conveniente. Esto es lo que decían en la calle sobre este asunto de la reforma de la ley electoral. Bueno, yo opino que sí, que es para tanto, realmente. Yo sí creo que la ley electoral ahora mismo no representa el voto de la mayoría, sino que agrupa, con lo cual perjudica a los minoritarios. Yo sí creo que necesitamos una ley representativa, realmente. O sea, había que reformar la ley. Yo, sí. ¿Suficiente razón, crees tú, para romper este impacto? Sí. Sí, más que nada porque uno de los acuerdos que en su día se pactaron como imprescindibles eran ese. Entonces, si tú llegas a ese acuerdo, cúmplelo. Así de claro. No, yo te lo digo, yo tenía que haber elecciones todas las semanas. ¿Elecciones todas las semanas? Sí. Para mí es mi manera de pensar. No, para que la gente opine y piense. ¿Pero crees que era para tanto, era lo que reclamaba la gente, una reforma de la ley electoral o no? Pero no te van a dejar hacerla. Ese es el tema. Y el partidismo al final son los mismos. Es mi manera de pensar. Bueno, pues esto es lo que decían, ya ven. Había una señora que le parecía que es importante, que debe reformarse. Y en general, como ya decíais vosotros también, la gente piensa que esta ley no va a salir adelante porque los grandes no lo quieren. Efectivamente. Yo estoy de acuerdo con la señora porque efectivamente en Asturias, cuando nos dividieron, nos trocearon Asturias en tres circunscripciones, centro, oriente y occidente, en una provincia con un millón de habitantes, es totalmente ridículo. O sea, si un diputado es elegido por Asturias, luego debe defender cualquier causa allá donde esté. O sea, sea del oriente, sea del occidente, sea el centro. Pero aparte de esto, como las listas son cerradas, porque la excusa era que así estarían representados todos los ciudadanos de Asturias. Vamos, en una zona de un millón de habitantes estamos súper representados. Pero además, al ser las listas cerradas, pues los partidos pueden poner en los primeros puestos a los representantes que quieran. Pueden poner en el 1 a 1 del centro, en el 2 a 1 del oriente y al 3 a 1 del occidente. Con lo cual estarían representados. Pero yo creo que les está viniendo muy bien a los grandes. Y el tema de las circunscripciones, vamos, yo no estoy para nada de acuerdo. ¿Qué pasa? Que tal como lo planteó el diputado de UPyD, aquí corriendo y aquí te pillo, aquí te mato, no. Es que esto requiere un debate en profundidad y un debate a nivel nacional. O sea, no solamente de Asturias, porque hay muchísimo tema del que hablar. Y yo creo que la Constitución requiere una pequeña reforma para cambiar estas cosas. Y en el caso particular de Asturias, lo que envilece el debate, es que la preocupación de UPyD y de Izquierda Unida, es simplemente que ellos quieren tener más diputados. La primera propuesta de UPyD en su página web es aumentar el número de diputados en España a 400. Yo creo que cuando la gente quiere exactamente lo opuesto. Entonces, insisto, eso no... Es lo que le resta... Cuando las posiciones quedan así, como que... Contamina un poco las buenas ideas. Oye, y por terminar, nos queda un minuto, lo último que queráis decir. Dentro de esa reforma de la ley electoral, habría que hablar de si el voto de inmigrante debe tener tal peso como lo tuvo en las últimas elecciones, que supuso el vuelco electoral hacia el Partido Socialista, etc. ¿Tiene mucho sentido que el que dejó Asturias, con todos nuestros respetos hacia ellos, y que ya ni sabe lo que está pasando aquí, pueda decidir quién gobierna en un sitio donde no vive? Para mí no. Para mí no tiene ningún sentido. De todos modos, esto trae cola, porque tú mismo lo has dicho, está todavía en proceso, creo, judicial, el tema de que Foro perdió el diputado, Foro lo ha recurrido, y ya veremos qué pasa, porque parece ser que tiene visos de que tenían razón. Sí, para mí también es totalmente injusto que alguien que emigró, y además a veces no es ni siquiera alguien que emigró, es el hijo o el nieto de alguien que emigró, que no tiene ni idea, que nunca va a venir por acá, que tal vez no vino nunca, para mí es completamente injusto, y eso no es democrático, eso es justamente adulterar la democracia, porque lo que votó la gente que vive aquí fue una cosa, y el resultado se alteró, incluso pasó en Galicia, con vuelcos así, eso me parece completamente injusto. A mí también. Un asunto ya que ni te cuento es lo de las listas abiertas, que sigan oponiéndose a que votemos a quien queramos en las listas, y no a... Es impresentable. Lo que pasa es que ese tema también tiene que ver con lo que decía antes, si el sistema es parlamentario, es imposible hacer un sistema completamente de listas abiertas. Para mí, lo ideal sería hacer una adaptación del sistema alemán. El sistema alemán como es, la mitad de los diputados se eligen en lista uninominal, es decir, uno vota a un solo diputado, y la otra mitad se elige por representación proporcional. Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, supongamos que en España se dice, vamos a votar a un diputado en cada provincia, y además una gran lista, una representación proporcional. Perfecto. Entonces, nosotros iríamos a votar y tendríamos dos listas. Una, con los candidatos, distintos candidatos por Asturias, y otra, una lista con muchos candidatos. Ahora, lo bueno es que uno podría votar a gente de distintos partidos. Bueno, yo incluso podría haber hasta candidaturas independientes. Por ejemplo, Gonzalo podría ser un candidato independiente fenomenal. Y sería, entonces yo lo voto a Gonzalo, y después la lista de un partido, aparte. Eso sería un avance fenomenal. Entonces, yo creo que el debate de las listas abiertas empantana el proceso, y por buscar lo óptimo, nos quedamos sin lo bueno. Yo creo que democráticamente aún no estamos preparados para todo este tipo de cosas. Y los gobiernos... Llevamos 35 años ya. Sí, sí, pero a la vista de cómo están las cosas, los gobiernos o los que tienen mayorías no van a pasar por ese aro. Imaginemos, si tuviéramos la posibilidad de votar un diputado por provincia en España, ya los partidos verían obligados a elegir por lo menos uno, por lo menos uno muy bueno en cada provincia. Y que además tiene que responder después ante los... ¡Claro! Eso sería lo óptimo. Eso sí. ¡Claro! Bueno, señores, lamentablemente tenemos que despedirnos. Nos vamos. Les recordamos que pueden seguir este programa a través de Teleasturias, pero que también pueden verlo en esos vídeos que subimos a Facebook, a la página de Facebook de Teleasturias, o también al canal de Teleasturias en YouTube. Ahí nos sigue muchísima gente a los que saludamos. Además, gente desde fuera de nuestra región asturiana. Rosa, muchísimas gracias. Muchas gracias. Igualmente, Diego, y a todos ustedes por seguirnos y por estar con nosotros una semana más. Volvemos el próximo jueves. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!